Música Muy buenas heraldos del juicio de la venganza Aquí venimos con un capimax de Dunman Y teníamos que ir a hacer una secundaria Ve al hotel New Débora Vale Vamos a comprobar A ver si nos sale en el mapa Perdón, me equivoqué el botón New Débora, New Débora Esto es de amistad El New Débora creo que es este de aquí Puede ser Distrito hotelero Creo que sí Vale, vamos a fijar ruta Y vamos para ahí Perdón Quedo muy loco Bueno, ya acusas Ah vale, si aparece Ryan Ya me habías asustado, machote Yo pensaba yo Fijaros La ida de pinza que me dio Que digo Este es el juez pervertido Y al haberle detenido Le veía perdido ¿Sabes? Creía yo Voy a coger dinerito Tres mil más Porque fue a razón de hacer el caso del juez pervertido Que no aparecía Pero no Si aparece, sí Para echarnos una mano Esperad un segundo Y si Ryan es la persona que puede ir Sí, pero vamos Como vaya Disfrazado de lo que Sea que vaya Vamos a preguntarle a este chaval A ver si conocemos a alguien Oye Gamisán ¿Te interesa un barrio de Domingas? Madre mía ¿O has encontrado un compañero de confianza que No se vaya a pasar de travieso? A ver Conozco a alguien así Ryan Vamos a intentarlo ¿Podría entrar un ninja en tu club? ¿Qué? ¿Un ninja? Bueno No se especifica En ninguna parte Que los niñas tengan el acceso restringido Al local ¿De verdad tienes un amigo ninja? Ya te digo Pues la bomba Nuestro amigo ninja Algo así Voy a llamarle Pues era Ryan Gente Fijaros que se me ha Se me ha pasado por la cabeza Digo No creo que sea él Nuestro amigo fiel Lo que no sé yo ¿Qué hará? Hola Ryan Perdona por llamarte así de repente No se disculpe Cuando mi maestro Habla a plena luz del día Mi alumno se mueve Un silencio entre las sombras Ya No hagas nada sospechoso Cuando estés ahí ¿Vale? Oh 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 No tema Jin Demijan Un verdadero ninja Conoce el camino De la abstinencia Despeja lamento De pensamientos Terrenales Y hasta el fuego Será frío al tacto Un proverbio ninja Ya sabes Si tú lo dices No Fuá Arte ninja Estilo Ryan Ilución de abuela Arrugada Si pienso en mi abuela Lo tendré todo bajo control Créoselo ¿Por qué son tan surrealistas? Se cree un ninja de verdad Qué fuerte Sí Supongo que por eso Lo dice todo el rato Y haces por toda la ayuda Yagami-san Avísame si tienes más amigos Interesados ¿Vale? Madre Lo que nos va a costar Subir la amistad de este tío Eh Yosuke Tu turno está a punto de acabar ¿No? Vamos a tomar algo Venga vamos Imitas tú Una mierda Tú ganas el triple de pasta que yo Deberías ofrecerte A pagar la cuenta ¿no? ¿Qué? No soy tan generoso Espero que Ryan No esté causando problemas Debe ir a echar un vistazo Sí debería 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 Vamos Seguro Escucha con atención Señorita Madoka En el mundo del ninjutsu Todo se reduce Cuatro elementos De la naturaleza Cada ninja Nace con una Afinidad elemental Por ejemplo Yo estoy especializado En las huidas Que usan Magia de fuego La está durmiendo La está durmiendo Olega Lo entiendo Parece que Ryan Fue el candidato Perfecto Sí Madre mía Pues bueno Lo único Si se ha quedado Ryan ahí Ahora mismo No tenemos su ayuda Claro Es lo malo Vale Nosotros íbamos A un caso secundario Pero vamos Se le hemos dejado Ahí a Ryan Con Madoka-chan Bueno Pesaditos De la vida La farola no La farola es a mí Madre Me he cargado Todos los cristales Del Delgarito Menos mal Que estés Coleguita Si no Perfecto Vamos a seguir Lo de las novias No sé Si que Lo Queréis que lo haga Lo preguntaré Seguramente Por Twitter Que también Lo grabe Ya os digo Que es un pelín Coñazo Pero Por lo que he podido Ver es Tener citas Con ellas Ir a divertirse Por ahí Jugar A los dardos Cosas De ese estilo Muy entretenido No es En serio Qué pesados ¿Cuántos miembros Tiene la familia Masugane Esta Vale Dinerito Muy rico Uy No llegué Qué pena No voy a gastar Un ex Para rematarle En el suelo Amin Dundir Esto No A ver El grandote Este Andando De un golpe Normal No quería Gastar un ex Vale New Debra Debe de ser Este de aquí No Pero no me dejan Entrar Entonces este No puede ser Y que sea El hotel De abajo Porque Había un hotel Aquí al lado Del cruz Sega En serio Madre mía Es el día De los matones Gente O no me salen Como en el capítulo De ayer O no dejan De salirme Qué pesadilla Ya que me ha vistido A movidas Hostia Ahí me he metido En una Es que el gordo Ochan este Reparte No os creáis Cuánta vida Tiene este Muérete ya Ojo mío Estoy dejando Para el final Al gordo Y me da Que es el más complicado Si me ha dado A pesar de esquivarle Aguanta El bicho Vale Adiós muy buenas Que si no Acaba viniendo La poli Y me toca Correr Al final Vale Hemos dicho Por encima del coche Jejeje La ley del oeste Madre mía El momento Ryan Qué bueno Qué bueno Por favor Vale Aquí había un hotel Que era donde estaba La chica Que no sabía mucho inglés New Deborah Míralo Este es Vale Dónde está el ascensor Para subir Y creo que Habíamos quedado En la quinta planta A la quinta planta Vale Aquí era Perfecto Regresa a la agencia No Eso es lo otro secundario Que tengo Vale Encontraremos a alguien Por aquí Por esto parece Un poco siniestro Va a ser que no Está curradísimo De detalles Vale Aquí una puerta A ver si es aquí No Pues me acabo de meter En una habitación Así de gratis Bueno Salimos de aquí A ver si me he equivocado De dirección Pero Podría ir a la quinta planta De Del New Deborah ¿No? Y la única puerta En la que puedo entrar Es en esa Sí Pero aquí no hay nadie En serio Vamos a mirar otra vez La información Es que aquí debería Ver a alguien La información De la quest ¿No? Especificaciones Ve al hotel New Deborah El cliente está esperando En el pasillo De la quinta planta Del hotel New Deborah En la plaza Del teatro Pues A mí que me lo expliquen Madre Le tira un jarrón ¿No? ¿O qué? Sí Le tira el jarrón O macho Está la quinta planta Vale Aquí es la habitación ¿No? Que hemos visto Pero es que aquí Aquí no hay nadie Aquí no hay ni Dios No Vaya por Dios Debería de estar aquí Yo que sepa Vamos a volver a bajar A la primera planta Por cambiar un poquito De planta Y ver Que no sabemos Ni lo que hay En la primera planta Claro Y mucho menos De las otras plantas Que parece ser Que no tienen acceso Aquí no hay nada Del otro jueves No 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 En serio Que era la quinta Del New Deborah Y es esto Que tenemos todavía La del Ryan A media Si no Me está haciendo unos extraños Esperemos que no se quede Porque hace cosas muy raras No me deja interactuar Con ninguna otra puerta La única es esta Pero aquí no hay nadie Que lo rompo todo ¿Eh? ¿Y qué hago la leche? ¿Me lo cargo yo todo? Pues gente Estoy todo rayado Con esta quest Es que no hay más Por haber hecho la de Pues que no debería A la planta baja La de Ryan Primero Y que esté Todavía activa No entiendo Vale Y nada más salir Puncha o qué Pero bueno Como si están Putamente pesados Tomar por saco Rompo Estas de todo Lo rompo Me voy a dejar A gordito Para el final Son bastante más duros No A bueno Es que hay varios Vale ha vuelto Ryan Perfecto Mira ha vuelto de tu cita Ryan Está con el otro Gordito Guapamente Mírale por ahí anda Está todo happy el hombre Ah que queda uno aquí ¿Tú dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Esto es duro Vamos a ponernos en tigre Defiéndome Voy a ir a comer Por hacer algo distinto Aunque sea En el burger smile Ya había comido Más veces Y lo tengo todo Pero A ver si así Sorpresa Tengo un regalo Muy especial para ti Un trébol de cuatro hojas Para atraer A la buena suerte Trébol de cuatro hojas Aunque la mejor forma De ser feliz Es una sonrisa Sincera ¿Por qué estás tan serio? Deberías plantar Una sonrisa En esa cara Vale Cosita Tornillo pequeño Teníamos que ir A tunear el dron También Muchas cosas Quiero hacer Vale Pues entonces ¿Y por qué puerta Ha salido? Vale Salió por la puerta De atrás ¿No? Veo Es que yo creo Que era Aquí En la recepción Hay nadie Para preguntar A ver si ahora No estando activa Me sale el tío arriba Pues veo que Va a ser que no Hay nadie aquí Pues seguimos igual Vaya tela Gente Si la tenemos Se me ha bugueado Esta quest En serio Pues nada Vamos a seguir La historia principal ¿No? En vista del éxito A la planta baja Tenía ganas De hacer Precisamente Eso hoy Vamos a regresar Vamos a regresar A la agencia De detectives ¿No? Vale ¿Dónde he salido? Porque creo He salido mal Sí, he salido mal A la agencia de detectives Tiene batallitas Tiene batallitas Entre medias Tiene algo de historia Pero Lo de las novias Pero la gran mayoría Es lo que os he comentado Tener cita Responder bien a preguntas Quedar medio bien En algunos juegos Que hagamos En general Es eso Ay, yo me he metido En el burger smile Pero no he comido ¿En serio Que me habéis visto Desde parla? Pero que pesadito Sois, colega En serio Ahí lo digo Madre ¿Qué? El tío Tirándome a movidas Ahora voy a por ti No te preocupes ¿Dónde estás? Ya está Ryan contigo No te hay con la Kodachi Sí, tanta punchita No habré conseguido Lo que necesitaba Sí, lo tengo 6141 Por fin Puedo expandir el daño Que me imagino Que se notará Y bastante Vale, ahora ya Lo siguiente que me piden Es 10800 para la salud Ahora me voy a dedicar De batalla Porque Remate triple Vale Esta es la tienda Donde están los recreativos Vamos a seguir En vista del éxito Simplemente Vale Tengo para comer Hombre Wow También Kassan Ha metido algo nuevo Esto es Estofada de carne Y patatas Vamos a vapear Que no he comido todavía Voy a cantar Para comérmelo Ahora mismo Perfecto Wow Está riquísimo Pues Me da que hay que descansar Allá ve Se va a pasar mañana Tal vez Me vendría bien Dormir un poco Descansar Sí Vamos a descansar Uf Estoy agotado Hombre Hubiera recuperado La salud igualmente Pero es por probar Todos los platos Que nos pongan Aprovechar Dado que creo Que eso va también Para los trofeos Del Kamuro Go De platos De Kamurocho Creo No estoy seguro Al fin y al cabo Esto es un Wall Street No No una guía Voy aprendiendo Sobre la marcha Vale Me llaman Madre mía Qué desastre Sí Hola Soy Ayave Vale Estos que tienen diálogo Los de historia No los voy a nublar Se me hace raro Supongo que viene Con los archivos Como prometido Que si estamos Cien mil Qué son cien mil No se si estamos forrados Ahora mismo Eso no es dinero Gente ¿Qué? La pregunta es, ¿cómo entró el ladrón, se llevó el dinero y salió? Sí. ¿Qué? 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 Entró cuando no había a nadie Hay que tener huevos para asaltar una oficina a la yakuza, sí Hay que tener huevos para que el Kaito sea tan natural. Hay que tener huevos para que el Kaito sea tan natural. O sea, que Higashi vio todo lo que pasó A ver si es un flashback Y nos enteramos un poco Si, vale, guay Perfecto ¿Qué? ¿Qué? Pincón honrado Ahora quiera Lo que hace Lo que hace Está muy interesante Si lo hagas, lo lo hará Un golpe de golpe Si lo hagas, no paura Si no tienes que estar Quiero parar ¿A quién? ¿A qué? estaba en la mesa escondido y no hizo nada por él iba a actuar y seguramente le van a matar ostias para la historia es buenísima por eso a éste le dolió el doble que a caito le echarán por su culpa y la caza de voto no caos que la cara de las que tocó que yo con ella que es que está que el caso de darmos una serie son de sí sobre la besta no puedo dar a ni que no me sé de me damos a mi choco a la chapa y a la de la tosia pues sí por menos ¿Qué es eso? pero en ese momento, un millón de millones de millones de personas que han recuperado a la policía ¿qué había hecho? la policía de la policía la base de datos de la policía eso significa que es que tiene contactos en la poli Rodolfo vamos a buscar a Rodolfo este Rodolfo típico borrachín ¿no? Rodolfo la verdad que sí nos ha resuelto muchas dudas bueno, nosotros hemos ayudado a algunos vagabundos tengo que averiguar si Rodolfo sigue vivo quizás los vagabundos de la ciudad me ayuden vale, nueva información al caso y bueno, como ha salido un poquito rara la cosa de la última secundaria tendré que volver al Bantam bueno, al Bantam no al bar para ver si realmente la tengo bien cogida pero creo que sí vamos, o sea, me sale aquí un trabajo de entretenimiento en el pasillo de la quinta planta es que es ahí desde luego sí parecía que era ahí es que no la voy a empezar ahora porque prácticamente hemos hecho el capítulo haciendo otras cosas pero bueno, ha salido un capítulo un poquito random hemos seguido un poco la historia eso sí casos no salen porque nos faltan todavía amistades o nos falta todavía nivel fijaros que me pide 30 de reputación vamos a tener 30 amigos este 50 25 que todavía no llegamos 35, 45, 50 vamos, estos son los últimos por lo que veo y el resto los tenemos todos hechos o sea que en principio creo que lo vamos a dejar aquí el próximo día pues buscaremos son los pagamundos a Rodolfo a ver si la encontráramos o a ver si puedo hacer esa secundaria que yo creo que era allí pero vamos no salía nada esa es la pega pues nada esto ha sido el capi de hoy espero que os haya gustado a que os deis piedades bye bye bye